La sede del adulto mayor ubicada en la avenida Cartagena de la Popular Comuna sirvió de escenario la tarde del domingo para un amplio operativo de esterilización de perros evitando así la proliferación de canes en el balneario. A un costo que no superó los 8.500 pesos, los dueños de varias perritas llegaron hasta el lugar para someter a sus mascotas a una moderna cirugía que permite evitar la reproducción del can. Con este tipo de políticas, encabezada por la organización capitalina Rima y efectuada petición de la agrupación cartagenina de amor hacia los animales, se trabajó desde las 11 de la mañana y hasta las 16.30 en varias intervenciones quirúrgicas que se transformaron en 27 perritas que finalmente recibieron el beneficio. Logramos tener 27 hembras para poder esterilizar y ha sido muy, la verdad que muy grato el poder participar de esta actividad que primera vez que se realiza aquí en la comuna y estamos muy contentos y sabemos que esto va a seguir, ya tenemos conversaciones con los profesionales, se han comprometido a venir por lo menos una vez más en este mes y esperamos que puedan ser dos veces todos los meses de aquí a final de año. Los profesionales de la agrupación Rima llamaron a las autoridades a colaborar con esta iniciativa que hoy partió desde el clamor ciudadano, pero que debiera transformarse en una política de salud pública. Queremos que el mensaje sea claro en que se tome conciencia a distintos niveles, pero las autoridades, no solo municipales, sino que también a nivel de ministerio y de otras instancias tienen que saber que esta es la solución, forma parte de una tenencia responsable, de un respeto por la vida, de un marco legal, de educación. La esterilización dentro de este contexto es fundamental para poder controlar el problema de los perros callejeros, de los perros vagos, ¿no es cierto?, que es un problema de salud pública. Para este operativo se contó con la participación de varios jóvenes que colaboraron con esta campaña, entre ellos docentes y alumnos del Liceo Vicente Huidobro de Cartagena. Somos una organización que está en proceso de formación, se llama Amar a Anis, Amar a los Animales, y este es nuestro primer operativo, que estamos muy satisfechos. Bueno, llamar a los jóvenes de la comuna más que a unirse, sino que a ser conscientes con el tema de la mantención responsable de un animal, de una mascota. O sea, una mascota no es para que ya la tengo a los dos meses, crece mucho y lo boto a la calle. O sea, uno se hace responsable porque también es un ser vivo y es un ser que debemos respetar. Una campaña que debiera ser replicada por los municipios de la provincia y que tendrá a fines de este mes una nueva versión.